¿Qué ha dicho en México con respecto a Ayotzinapa fue el Estado? ¿Con base en qué se dice esto? El crimen se produce en una zona de guerra. El ejército controla a los cuerpos policíacos estatales, federales y municipales. El ejército tiene información en tiempo real de todo lo que ahí sucede. El ejército, por otro lado, tiene un largo historial de conexión con los grupos de narcotraficantes en Guerrero. Cuando se produce la masacre y la desaparición masiva de los 43, esto sucede en un amplísimo radio e implica un operativo de enorme envergadura. Lo que ocurre justo a tres kilómetros del cuartel del batallón 27 de infantería. En estas condiciones, imposible pensar que el ejército no tuviera información de... Imposible no pensar que el ejército tenía información en tiempo real detallada del movimiento de los normalistas. Tenía también información del movimiento de los cuerpos policiales, pues estaba a cargo del C-4. El C-4 es el centro de control y mando en una región determinada. Y en Iguala, Guerrero, una zona de guerra, este C-4 ha sido y es controlado por el ejército. Desde el primer momento en que se produce la masacre, primero en las calles de Iguala y después la desaparición de los 43, el gobierno federal, a través de Murillo, el procurador, sostiene que el ejército se quedó en el cuartel. Esto fue desmentido por sobrevivientes y fue desmentido por muchos otros testigos que vieron a militares en la escena del crimen. Para operar una desaparición masiva de esta envergadura, se necesita masa de fuerza, poder de fuego, unidad de mando. Se necesita también medios, disciplina, y eso no lo tienen los grupos criminales ni las policías municipales, lo tiene el ejército. La negativa del ejército a rendir cuentas de sus actos, de sus acciones y de sus omisiones criminales en este caso, resulta también un dato significativo. ¿Por qué no quieren abrir el cuartel? ¿Por qué los militares no se someten al escrutinio de la justicia y al escrutinio del grupo de expertos interdisciplinario de... ¿Por qué se rehúsan a contestar la respuesta, a contestar las preguntas de los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Desde mi punto de vista, el ejército tiene que responder con claridad a la nación sobre sus acciones y sus omisiones la noche del 26 de septiembre. En tanto esta respuesta no se produzca, existe plausiblemente la posibilidad de que el batallón... ...de que algunos jefes oficiales y tropa del batallón 27 estuvieran involucrados en la desaparición de los 43. ¿Cuál es la responsabilidad de Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto fue informado en la mañana del 27 de que habían desaparecido 43. Pese a que esto representaba uno de los hechos criminales más críticos de su gobierno, ya de por sí manchado de sangre, Enrique Peña Nieto no ordena de inmediato el despliegue de fuerzas federales para buscar a los 43. Enrique Peña Nieto decide esperar 12 días antes de iniciar la búsqueda, en un perímetro, en un terreno muy pequeño, en un territorio que hubiera sido para las fuerzas federales muy fácil peinar. Desde mi punto de vista, esta omisión, esta indolencia criminal de Peña Nieto, el hecho de tardarse 12 días en ordenar el inicio de la operación de búsqueda, así como el hecho de impedir por todos los medios que se entreviste al ejército, y la orden dada al procurador Murillo de orquestar una mentira histórica. Todos estos hechos hacen a Enrique Peña Nieto corresponsable de la suerte corrida por los 43. No digo que él haya ordenado la desaparición de los 43, pero sí digo que él pudo haberlos encontrado de inmediato, pero no quiso. Su único interés para quitarse de encima el problema fue darlos por muertos. Ordena, pues, al procurador mentir e inicia un proceso de encubrimiento de criminales y de complicidad con los mismos. Inicia un proceso que a cualquier presidente, en cualquier democracia, le hubiera costado el puesto. Decide dar la espalda a esta tragedia y pedir a la nación, supérenlo. Como si fuera fácil superar la desaparición de 43 muchachos, como si este no fuera un crimen atroz. Durante 12 años viví la guerra en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia. Estuve en Sarajevo, estuve en Irak. No quiero eso para mi patria. Vi a demasiados jóvenes matar y morir. Vi demasiadas cosas atroces. Vi a familias enteras, despedazadas. Vi a madres frente a fosas clandestinas buscando a sus hijos. Nada de eso quiero para mi patria. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. La sensata, inútil y sangrienta guerra, declarada por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto. Ha costado ya a la nación casi 200 mil muertos, más de 30 mil desaparecidos, decenas de miles de desplazados. En el curso de solo 10 años, México ha perdido prácticamente a una generación entera. Más de los muertos, los desaparecidos, los desplazados, están los presos, están los migrantes que se vieron obligados a dejar el país. Están también, desgraciadamente, los miles de jóvenes sobre las armas, en el ejército, en el narco, en las policías, en otro tipo de bandas. Hoy, como dice Edmundo Valadez, la muerte en México tiene permiso. Calderón y Peña han librado una guerra absolutamente inútil. La droga no ha cesado de pasar al norte, y del norte hacia México no ha dejado de pasar el dinero y las armas. Nosotros, en México, ponemos los muertos. En Estados Unidos se consume la droga. La traición para los intereses de la nación representa el hecho de que Felipe Calderón y Peña Nieto se embarquen en esta aventura sangrienta. Los norteamericanos no quieren droga en su territorio, que combatan a sus carteles, y combatan a la droga allá, y nos dejen en paz. Lo cierto, sin embargo, es que para los norteamericanos la guerra en México conviene. Conviene también tener mucha droga en los Estados Unidos. Los capos latinoamericanos de la droga son solo peones en este juego. Son los capos norteamericanos los que realmente mueven el dinero. Dinero que es oxígeno vital para Wall Street, que promueve Hollywood, que consume Hollywood, y que consume Washington. En este clima de guerra se ha perdido lo más elemental sobre lo que se cimenta cualquier sociedad. Respeto la vida, la compasión. Aquí lo primero que piensa uno, después de saber de que alguien ha sido asesinado, es en qué andaría. De esta manera se criminaliza a las víctimas. La postura generalizada fue impuesta por Felipe Calderón con el nefasto se matan entre ellos. Y es el procedimiento seguido por Enrique Peña Nieto con los cuarenta y tres. De inmediato se les culpó de narcos. De inmediato se suscitó la criminalización de las víctimas. Pero guerra para México y guerra es lo que tenemos. Una guerra promovida por el poder al servicio de Washington. Lo más terrible es la manera en que nos hemos acostumbrado al horror. Desayunamos con decapitaciones masivas, comemos con masacres, cenamos con desapariciones masivas. En ninguna guerra he visto combates como los que se libran en México, donde no hay un solo prisionero. En las fuerzas armadas, la policía ejecuta sumariamente a quienes dicen haber matado en combate. Rematan a los heridos, ejecutan a los prisioneros, fusilan. Han instaurado de hecho la pena de muerte en México sin haber pasado por el congreso. Y al convertir al narco en un enemigo al que aniquilan, lo han convertido en un combatiente feroz. Como los narcos saben que pueden morir, hoy se defienden hasta la muerte y matan también con una gran facilidad. La población civil está expuesta y en medio de dos fuegos. El despliegue masivo de tropas no sirve para combatir al narco, pero sí para el control social. La guerra es utilizada como un instrumento para sembrar el terror y a través del terror, dominar. No hay justicia. El 99% de los casos jamás es investigado. Los crímenes quedan impunes. Pueden morir 49 niños y no pasa nada. Pueden desaparecer 43 jóvenes y no pasa nada. Pueden ser masacrados 72 migrantes y no pasa nada. Brutal cinismo de quienes nos gobiernan han convertido a este país en una enorme fosa clandestina. La democracia mexicana está lastrada. La supeditación de la prensa al poder condiciona y determina que aquí no haya ni justicia. Hay una supeditación real y evidente de la prensa frente al poder. La televisión calla, la prensa olvida, la radio no dice nada. Reaccionan por oleadas, casi por moda y luego simplemente callan. El poder copta, corrompe, amenaza, mata a los periodistas que tienen una tarea, un compromiso. El poder ahoga a los medios independientes, condiciona a los concesionarios de radio y televisión. El poder quiere y necesita el silencio cómplice de los medios para seguir operando. Muchos periodistas que hablan, hay medios que tienen una posición valiente, no somos pocos. Desgraciadamente nuestra voz no se escucha con la fuerza que debería escucharse y sobre todo el horror se ha instalado entre nosotros. Nos hemos acostumbrado a él, abrimos el periódico, escuchamos la radio, vemos en la tele la noticia de una masacre más y simplemente decimos otros más, otras más. Tenemos que romper el silencio de la prensa, su desmemoria, tenemos que ser tercos, persistentes, encontrar en la memoria la fuente, en la memoria histórica, la fuente para no perdonar, para no tolerar, para no permitir más agravios. La prensa ha de pararse frente al poder y no hincarse frente a él. Cuando eso pase, México será distinto, con una prensa independiente, firme, memoriosa, con una prensa que no calle, que no olvide, que no cese de mencionar los crímenes del régimen.